Oscar de la Hoya, señores, introdujo formalmente su divorcio tras seis años de estar separado de Mínico Reger, según TMC Deportes. El boxeador dice que es por diferencias irreconciliables, así que no hay vuelta atrás. Pero él ya había confesado que incluso le había sido infiel a ella varias ocasiones. Y él tiene una pareja actual que se le ha visto con Holly Sounders, así que bueno, ya era hora, como tú dices, formalizar. Sí, mira, cada cual por su lado tienen, en su momento fueron una familia hermosa, a pesar de los escándalos y de todo. Realmente la familia del núcleo se mantuvo. Son seis años ya de separación. Oscar está teniendo una vida bonita por su lado. Yo tuve la oportunidad hace como dos años, un año, de entrevistar a Milly. Si habían contemplado la idea de pues ya someter el divorcio, yo creo que cada cual por su lado. Y ella también se lo merece. Sí, paz por cada lado. Y esa mujer parece que le... O sea, se complementan muy bien entre ellos. Que sean felices. Están felices. Gracias. 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 Gracias.